Oliverio, y por su parte, el mercado del automotor que se vio tan afectado a principios de pandemia como otros sectores en este momento, esta cifra del desempleo del 15,8%, ¿muestra una mejoría o todavía falta mucho por mejorar? Mira, la cifra es consecuente con la evolución que ha tenido la economía después de que comenzamos precisamente a abrir el comercio y la actividad económica. Y esto es lo que nos ha mostrado y la experiencia que hemos visto es que definitivamente el encierro no soluciona los problemas de contagios y por el contrario le hace mucho daño a la economía. Yo creo que la lección que estamos aprendiendo con todo este proceso del coronavirus es que necesitamos simplemente que aprender a vivir con el virus y por supuesto una lección de autocuidado de las personas. En la medida, digamos, de que le pongamos menos barreras y menos restricciones a la actividad económica, pues vamos a tener mejores resultados económicos, vamos a tener una sostenibilidad social y vamos a poder proteger esos empleos y ese tejido social que necesitamos en este momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!